A mí me gusta la versión, aunque tenés que mentir, de este tema del mollo, el mollo no, perdón, el del loco de Catupecu, macho, ese loco, dice amo este tema, y le digo que no me gusta, me levantas muy fuerte. ¿Qué te parecieron los mitotes, Alejandro? ¿Qué mitote? Este es un mitote. Esto es un, somos del partido de ultra... ¿Me gustó? ¿Te gustó? Quiero participar de vez en cuando. Claro, a veces, ¿qué quieres? ¿Me avisás si lo estás? Pero hable, ah, mire, hable, tenés que hablar con alguien serio. No, 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 tenés que hablar con alguien serio, habla con el señor. Yo te puedo dar mi número de teléfono, pero sí a vos, sí. Caballero, ¿eh? Ponete en comunicación con Jorge Machado. ¿No se refiere así a nosotros desde el reformatorio? Claro, obvio. El hombre es... Es seguro, porque nosotros somos... Nosotros somos las... Yo hago un poco de secretario a veces, pero no puedo seguir. Yo soy ordenado. No, el tipo es ordenado, está perfecto. Tendrías que pasarme tu número y te agrego algo. No, a Eelardo, Eelardo, es el que administra el grupo. Ah, el grupo, sí, ese sí que no te lo recomiendo, pues, muy porneta, muy, es fuertísimo. Sexo, drogas y rock and roll, digo, y después lo que sale es un análisis político, vos podés pasar eso después, y dos que se enfrascan en posturas filopolíticas. No, enganchaste en el grupo, capaz que en alguna te enganchaste bien. No le hagas caso, va. Digo, yo porque 150 mensajes, borrar, puf. Digo, ni en la vida, porque es... Ahí borrás, incluido lo que te enviamos a vos. ¿Vos, Flavio, vas a estar? Es un caer de risa. Todo interno, maestro, es todo. Las discusiones más filosóficas y extremas hasta el infierno absoluto. Claro, vos sabés que ayer me garché una gorda, por ejemplo, o me estí por garché una gorda, así, así, y ahí empieza toda una historia. ¿Me entiendes? Puede pasar eso, si usted no le vuelve. Hacemos catarse. No, ahí tienen cosas brillantes, realmente, pero, claro, hay momentos en los que derrapa a lugares infernales. Maestro, la vida de por sí ya es difícil. No, no, a mí no había sido nuestra relación. Ah, por supuesto. ¿Cuántas familias, cuántas historias hay? Por supuesto. Entonces usted hace catarsis ahí, ya está. Claro. Por algo estamos hace tantos años juntos, ¿verdad? Pero lo que yo siempre hice es que tenía ganas de verte, vos. Que la verdad que siempre lo joda aquel, pero este marica nunca dice nada, no sé. ¿Qué estás haciendo? Dejá la servilleta. ¡Bambi! Se está comiendo la servilleta, vos. No, vos, pará, vos, hermana. ¡Bambi! Bueno, que sea una servilleta y no un almohadón. No me escuchaste. ¿Tu novio no? ¿Tu novio no? Qué divina canción. Vamos a amar, amar, amar. Se va a morir. Bueno, es una escena más linda que hice. Sí, sí, sí. Muy bien, realmente. No. y a veces se vuelven un poco intensos también debo confesar que acá falta algo y falla mía que es lo dulce para cerrar bien lo que pasa es que no sos dulcero pero no nos cocina para uno solo entonces la que viene pero esto lo que tenemos que vigilar es ese perro que se quiere comer pero en realidad aquel cosito para servirme vi que había quedado abajo de la olla, te habían quedado un montón de rayones pero estamos esperando polo también claro, que no estaban en el plástico cuando los colaste se ve que abajo te quedaron, estaban medio pegados ¿en la olla misma? sí yo rescate un poco ese cañito ¿por qué no? es que yo no, yo ni siquiera puedo terminar esto pinche, ¿te diste cuenta? ¿vas por el segundo? no, no, uno solo ¿uno solo? y no lo pudiste terminar es que son grandes estos platos no, es que si seguía jodiendo el otro con que era la... vos hacés la patroncito y el otro seguía poniendo los platos te pones... iba ardiosa ¿eh? en el fondo le gustó es un acoso oh acoso laboral acoso laboral patrón ya mandú mire que voy hasta el pueblo y luego ya mandú en el fondo creo que... hay amor ahí la denuncia del comisario hay lo hubo el comisario que es un hombre de bien de familia mi primo no me di un patróncito estoy jodido totalmente ¿qué color quiere la bombacha esta noche patróncito? no, no, no excelente quedándote oyéndote maestro ay dios mio esto tiene que tener un buen café está bueno ay yo escuché a la Vera Espineta cantando sí, también canta lindo lo güeche sí, pero no todos los temas viste y después en barro tal vez hay una mina que yo te dije que toca el contrabajo creo que es de... es de ese nuevo grupo que hay ahora ¡Bambi! de artistas jóvenes que están... es como independientes y lo manejaron todos a Espineta algunas cosas están ahí viste pero esta loca toca solamente en contrabajo y canta barro tal vez y vos decís ¿y esta niña? se los voy a pasar después se los voy a pasar después se los voy a pasar vos lo ya no necesito ¿no? ¿como? ¿te acordás de ese tema? sí ¿cuál? el de barro tal vez por la mina por favor yo te pasé algo pobre whatsapp que viene esta de una mina cantando corte y ahora eruca sativas con la parte de pescado rabioso ¿no? ¿como es la primera palabra? educa 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 sativa educa sativa y vos decís yo pensaba un tipo de marihuana algo así ¿sabes lo que es? es la rúcula la rúcula es una sativa también la loca se llama y me sigue pegando a los pies ¿no? eso debe ser lo emocionante ¿no? de encontrar una canción viejísima aparte un himno con esa calidad y el flaco no la quería tocar se animó después de tantos años en las bandas eternas ¿no? que hicieron el corito todos los viejos ¿viste? barrigones tocando un capelita ahí el placer del tipo que está escuchando a la gente y tocando para la gente que increíble sí como se renueva la fuerza ¿no? eso debe ser impresionante es una magia de pineta y él no la quería cantar y él no la quería cantar ¿eh? lo tenía podrido ¿verdad? ya escuché a Nito Maestre Sinfónico ¿verdad? ¿de qué año hizo eso? cantando canciones suyentes pero ¿en qué año lo hizo? no me acuerdo un video de Charly un video de Charly el Nito el Nito que ahí la fuerza era Charly que ahí la fuerza era Charly en el dúo ¿no? no sé cómo está físicamente no creo que está igual está bien está bien está bien hace unos años en una noche mejor que Charly está sí Charly es un resurrecto no sé no anduvieron por los mismos terrenos si no más bien que no caminos más sinuosos dijeran él sí transitó por caminos más sinuosos sin lugar a dudas pero bueno está ¿quién te quita lo bailado? viste lo que dijo el Maestro Tabárez ¿no? la recompensa donde está el camino entonces hermano eso es muy fuerte pero sí pero es verdad lo puedo aplicar a esto porque si me voy a poner a a esperar no sé qué mierda loco y todo esto que ¿ahora o? sí ¿entendés? entonces yo tengo que poner nunca lo que voy a hacer es poner sacar una foto de los hijos mío para mí y lo único que le voy a mostrar a mi mujer y que se quede que se quede que se dé por la madre que quede no se preocupe que no van a salir no se preocupe que son los platos un ratito no sale nadie quédense tranquilos igual que con esto en youtube va a salir todo así que no importa pero yo a la mujer le pasó esto y nuestros profundos diálogos también no 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 no